Las presas son una barrera a lo que llamamos la cadena trófica, es decir, cómo se crea la vida entre la parte de arriba y la parte de abajo. Eso no ha sido resuelto en esta presa y hay un problema muy serio porque cuando tú paras con una presa, sedimentos, se generan nuevas contaminaciones, paras el sistema de vida de las especies que suben y bajan porque es una necesidad, estás de repente incluso dañando el propio estuario, que ese es un estuario estratégico porque en ese estuario del Tabasara se genera vida para todo el mar. Entonces, estos elementos son sumamente importantes de tenerlo en cuenta y no es solamente el hecho de que yo te voy a decir, la solución es que, bueno, antes no había tilapia, ahora te voy a poner tilapia arriba para que coman ellos. No es el problema de si comen o no comen, es el problema si sostienes o no sostienes la cadena trófica del río, que es lo que le da la vida desde donde comienza hasta donde termina. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.